La capacidad limitada para el procesamiento de pruebas en el departamento de Córdoba obligó a la nueva EPS y otras entidades promotoras de salud en este departamento a remitir las muestras a laboratorios en la ciudad de Medellín y Bogotá, situación que de acuerdo con el presidente de nueva EPS, José Fernando Cardona, repercute en la demora de la entrega de resultados. No quiero cambiarlos fuera, estamos enviándolos fuera a Medellín y a Bogotá, fundamentalmente, porque los laboratorios en el departamento no nos dan las capacidades para todas las EPS. Cardona reconoció las dificultades con el proceso de toma de muestras, pero acordaron junto a las Secretarías de Salud Municipal y Departamental empezar un proceso de búsqueda activa por las zonas con mayor afectación del COVID-19 en cuatro municipios de Córdoba. Que nos íbamos a poner en la tarea de garantizar y fortalecer la actuación en las zonas donde está circulando mucho más el virus, que son unas zonas calientes en los barrios específicos de los cuatro municipios más importantes del departamento. Entonces, ustedes van a ver el lunes 320 personas visitando cuadra a cuadra, familia a familia, identificando personas o sintomáticas o personas en riesgo. Explicó que luego de ese proceso de identificación llegarán a las casas las personas encargadas de realizar la toma de muestras, a quienes de acuerdo al protocolo han sido caracterizados. Esto va a permitir aumentar el número de muestras en Córdoba de forma significativa para la próxima semana. Nueva EPS espera que así se pueda bajar la tasa de letalidad que está asociada al número de pruebas que se realizan.